¿Ya se envió? ¡Hiii! ¿Para qué entra ahí? ¿Es verdad? Sí ¿Por qué no escriben? Eva Porque recién están entrando Saludar Vamos a leer... Yo hoy quiero leer los comentarios de la gente Obvio Mostra la foto Tengo una foto muy bella Tiene la primicia acá Mirad Hola Pongan de dónde nos están viendo Viste que ahora se puede poner como que estás haciendo... Llamar Ay... ¿Se puede llamar a otra persona? ¿Crees que llamamos a alguien? A ver a quién llamamos Ojalá que nos contesten A ver... Yo sé a quién puede llamar Sí Mirad, yo te explico La persona tiene que estar viendo el vivo para que yo pueda llamarle ¿Entendés? No es que pueda llamar a... Ay, llamamos a alguien Sí A ver, vamos a llamar a... Acá A ver... A ver... A ver... Orián... X... Ahí está con X... A ver... Nunca hiciste... ¡Ay, no lo puedo! ¡Hola! ¡Hola! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? Les tengo que hacer una pregunta L... 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 Mía... Olai... De Death Note... ¿Qué? ¿Qué? De la serie... Death Note... ¿La vieron? Sí... Bueno... ¿Se acuerdan de los nombres? No... ¡Qué mala memoria! ¡Ay, no! Pero ¿y cómo es el tuyo? Yo quiero saber el tuyo ¿Cómo es el mío? ¿Cómo es tu nombre? Melani... Melani... ¿De dónde sos? De... Buenos Aires... Bien... Buenos Aires... Bueno... Estamos hablando con Ori... ¿Por qué? ¡Ay, mi amor! ¡Hola! Ella baila conmigo tus canciones... Las canta también... Bueno... Te mandamos un beso... Ella es mi familia... ¡Ya! ¡Ay, mi amor! ¿Está viste? Quiero que yo me salí más... A ver... A ver... A ver si estallaste en viva... Ay... Lo que tenemos que hacer es hacer uno desde el tuyo... Y llamar a... A Taylor... Taylor es un llamar... Dale, damos uno desde el mío... No, estamos en el mío ahora... No, damos uno desde el mío también... Vamos para... Viva... Bueno, nos vamos al vivo de Ori... ¡Chao! Pero... Pero...